Yamana Red, this is the Cypher Tweet. Ahora papi love Red. En esta ocasión traigo a los que están más densa de la zona. Y vengo con la familia again. ¿Cómo dicen? Yamana Red. Traigo el mensaje puro y crudo pa'l momento. Los palabras vanas que rompen los sentimientos. Lucharé y derribaré los muros del lamento. Pídeme pues te daré los sueños que están muertos. Nunca el demonio dio mensajes de amor. Pero tampoco los dio el ángel que nos abandona. Quizás miremos diferente el reloj. Pero tu cielo es el infierno donde el amor murió. Political violence, criminal. Physical redemption hasta cacacar el baile. Typical and silent, musical fraile. Muchas las promesas las que se han llevado al aire. Laugh and laugh and laugh. Siente verdad como doy mi corazón. Lomo no mo no mo. It's a reggae cypa. Feed the world. What time is it? El de reventar el beat. Floating down in the sea. Reggae music and the hit. Romperemos las barreras que crearon para ti. Pues llegaron los señores y la paz de nuevo aquí. Fue que me brotaron alas y ganas de volar. En las buenas mi terreno lleno en las malas solar. Un muro que decorar. Mis hermanos me sirven de guía a mi estrella polar. Guardo los hilos. Me duele hasta respirar. Solo quiero ver verdad. Sigo buscándome lejos de lo que piensas. Más fácil de lo que crees el esfuerzo trae recompensas. Vale la experiencia si es intensa. No tires de la cuerda si está tensa. Miraban al ocaso con tristeza. Las estrellas devolvían con grandeza su mirar. Nos vimos floreciendo en la maleza. La belleza de las piezas y comienzan a encajar. What time is it? El de reventar el beat. Floating down in the sea. Reggae music and the hit. Romperemos las barreras que crearon para ti. Pues llegaron los señores y la paz de nuevo aquí. What time is it? El de reventar el beat. Floating down in the sea. Reggae music and the hit. Romperemos las barreras que crearon para ti. Pues llegaron los señores y la paz de nuevo aquí. 51, 52. Con un micro de bambú. Más vueltas que paspartú. Me siento en la old school. It's magnetic kung fu. It's a reggae magnature. Por las almas sonrientes que acompañan a Zazu. En bambalinas y balú. Son rimas de menú. No salidas de menú. Pero cálida y del sur. Homie. Always lonely. But I feeling like a gangsta. 52, 53. A mi si me ves venir. Por eso me llaman king. Ese fue mi devenir. De marchar o seguir. Nunca tuve que elegir. La music me eligió a mi. No tengo na más que decir. Saifa. Punica. Loba. Green Valley. Fire. Kill a man. Smoka. Chusta. Feel like. Tarasta. Chime. Metal. King man. Original. Reggae. Saifa. Again. Tan peterna. Guerra interna. En la villa del pingüino. Entre los que alinean la antena. Y los que se encuentran dormidos. Tarandea. Tus temaciones. Cual barril de vino. Cosas feas. Quizás en tus ideas. Pero aquí no lleno a ti. No disparo sin mirar. A todo aquel vampiro. Que el diente quiera hincarme bro. Si lo digo. No es para pensar. Sino para aclarar. Lo que desde siempre estás pensando. Acabo. El. Tan magnífico. Imposible de torcer. Metal. Susto. My friend. Yo. Reggae guardias again. Making connection. After connection. My new world. Reaching the freedom. From them. Me more. And Danny Boy represent this game. What time is Ii? El de reventar el beat. Throw the tanga in the street. Reggae music on the beat. Romperemos la barrera que creaarón para ti. Puedes llegaron los señores y la puas de nuevo aquí. What time is iti? El de reventar el beat. Throw the tanga in the street. Reggae music on the beat. Romperemos la barrera más que creaaron para ti. Puedes llegara los señores y la puas de nuevo aquí. Sobreviviendo en Babilonia escribí al papel Mis problemas cuando al final pude entender Que para ser feliz solo tienes que querer Y solamente hay una vida y es pa' vivir Busca siempre una alternativa para seguir No dejes nunca que te digan que no es así Y prende un poco de sativa para estar chill Superando ansiedades con el humo de gancha Manchas de un pasado tragico en la cancha Seguimos siendo fuertes, su mierda no me engancha Mientras otros esperando a que lleguen en lancha Mancha where you come, mancha where you come from Solo importa que prestes atención en este sound Detarde a regional, kill la mano al mando Oh na 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 Mira soy un warrior, sonido legendario Disfruto cada segundo cuando me subo al escenario Tengo fuego en los labios, sigo cual mercenario Pasos de gigante y cora revolucionario Siento que es necesario, suena el reggae en los barrios Para que cale el mensaje y para salvar a los más sabios Entra en mi imaginario, que moche que es bancario Si vienes con la mala vibra mejor bro cambie a ti tinerario Ya 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 ya, cuando ruge león suena la música real Venimos con el ya 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 ya, sonido de guion es el sonido original Ya 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 ya, reggae de corazón es el que se hace en unidad Ya ya ya, ya 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 Romperemos las barreras que crearon para ti Pues llegaron los señores y la voz de nuevo aquí